Bueno amigos como pudieron ver ya regresamos de la comida, ya regresamos donde fuimos a comer, allá al buffet, algo pues se puede decir que fuimos a disfrutar y nuestra familia no se encuentra hoy porque también andaba trabajando, no se programó nada, esto fue o es algo sencillo pero lo más importante de esto es que estamos en familia y que estamos bien de salud, eso es algo muy bonito y es algo que debemos de estar agradecidos con Dios que nos ha dado la oportunidad de estar aquí en este hogar disfrutando este momento más que nada y como les digo en otra ocasión pues ya vamos a tener por acá a mi familia ya que pues estamos entre semana y no hay, no tienen acceso a que ellos pues vengan porque salen cansados, desvelados y bueno ya este en otra ocasión van a mirar que vamos a estar, se puede ir disfrutando algo aquí familiarmente y algunas palabras que le quieras decir Alejandra pues si así es vagante, no pudimos invitar a toda la familia porque pues si es un día en la semana y también, pues también quiero darle las gracias al amigo Alex Cortés y a su esposa Ángela que me han llamado y me han deseado pues que Dios me bendiga con más años, verdad fueron sus deseos y yo les doy las gracias y también felicidades a su niña que también cumple años este día que es Valeria, muchas felicidades Valeria y también quiero darles gracias al amigo Waldo ya que también él ha tomado de su tiempo y me ha felicitado, muchas gracias amigo Waldo mil también bendiciones para usted y para toda su familia, a la amiga Angélica y al amigo Marcos también que me han felicitado, muchísimas gracias por sus felicitaciones, Dios los bendiga y también para todos los que me van a dejar sus buenos comentarios o los que me van a decir feliz cumpleaños muchas gracias y también para todos los cumpleañeros que estén cumpliendo años en este día pues muchas felicidades oye Alejandra, ¿les vas a decir cuántos años cumples o no? o se los vas a dejar a... pues lo que pasa es que no sé si quieran saber vagante bueno si quieres saber, aquí está la primera, la primera, ¿cómo se dice? la primera que opta por querer saber ¿quieres saber cuánto? tú Perla, ¿te gustaría saber cuántos años cumple tu mamá o ya sabes? ya sé ¿cuántos cumple? yo no sé ah, ya ves, ¿tú sabes? 35 a ver Alvarito, ¿cuántos dices que cumple tu mamá? 35 35, no manches, ¿en serio? ¿y cómo sabes que cumple 35? ¿quién te lo dijo eso? ¿un pajarito? ¿un pajarito? ¿tu mamá? pero ¿cuántos yo te dije? a ver si te acuerdas ¿tú sabías cuántos cumple tu mamá yo? sí ¿sí? ándale él lleva mi, él lleva mi, ¿cómo se dice? mi conteo de años él sabe desde que tenía 20 y algo y cumplí 30 y así se ha ido él ah, qué bueno qué bueno entonces en este video le vamos a cantar las mañanitas, le vamos a cantar a Alejandra por ser su cumpleaños y esperemos que Dios le dé la oportunidad de que cumpla muchos años más y que esté con nosotros aquí como familia, con sus hijos y conmigo, ¿verdad? porque solamente Dios sabe cuándo vamos a estar, se puede decir en esta vida, pero mientras estemos hay que vivir de una forma agradable y de una forma feliz no, a lo mejor no con todas las comodidades del mundo, pero siempre sea lo que sea, hay que vivir de una forma feliz, de una vida feliz, disfrutando cada momento yo también le mando saludos a todas las personas que vayan a mirar este video hoy estamos en el festejo del cumpleaños de Alejandra y pues sí, cumple 35 años ya este, ya estamos contentos que todavía pues estamos aquí reunidos y esperamos que en los próximos videos sigamos juntos, ¿verdad? y trabajando en unión, en el campo, en donde quiera que estemos, donde quiera que nos encuentremos, chándole puro para adelante entonces la vamos a cantar las mañanitas, ¿eh? sí bueno, tú Perla, ¿sí la vas a cantar las mañanitas o no? sí ¿y tú Jaila? sí pero fuerte, ¿eh? ¿y tú Alvarito? ok, sí le cantan lo más fuerte que puedan, ¿eh? ok, entonces a las de tres la vamos a contar ok, y ustedes me van a seguir, ¿eh? Recio entonces, ¿quién le va a contar? que Enju que le cuente a la una y a las dos y a las de tres, ¿eh? Enju, cuéntale a ver, a las una, a las dos y a las tres que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer al felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores en la fila del bautismo cantaron los reyes señores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levantate de mañana mira que ya amaneció quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama quisiera ser un San Juan quisiera ser un San Pedro para venirte a saludar con la música del cielo ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levantate de mañana mira que ya amaneció un aplaudo un aplauso eso somos pocos pero los pocos que estamos somos sinceros aquí ¿qué tal? ¿te gustaron las mañanitas? o las... Alejandra o no? sí, estuvieron bonitas te salió muy bien ¿verdad? ahora sí como que no te turbaste tanto bueno, hacemos lo que podemos Alejandra y esperemos que también todos los compañeros que dejen su comentario y les estaremos cantando las mañanitas en los próximos videos es muy importante que también nuestro amigo Jason que cumplió año la semana pasada le mandamos saludos y estamos invitados a un pastel Alvarito nos dijo que nos invitaban hasta Quincy, Washington así es que amigos donde quiera que se encuentren pásensela bonito y así nosotros vamos a seguir disfrutando y también lo que yo quiero es que ustedes comenten porque así también nosotros podemos cantar las mañanitas donde quiera que se encuentren no importa el hogar no importa el estado no importa el país les pueden llegar hasta allá las mañanitas y deseándoles muchos años más de felicidad entonces vamos a a partir el pastel Alejandra o algo que le quieras decir por ahí a algunos amigos sí pues que le deseo también muchas felicidades a Jason y que hay que espero que se le haya pasado muy bien hoy también a nuestra amiga Valeria igual a Valeria la niña del amigo Alex Cortés y de Ángela aclarando Valeria para cuando escuches sepas que estoy hablando de ti este muchas felicidades así es amigo Alex Cortés le mandamos saludos y bendiciones a su hija y a toda la familia y disculpenos que no pudimos estar por allá en estos días de su cumpleaños que estuvieron de manteles largos pero al igual estuvimos mirando los videos y Dios me los bendiga le mandamos saludos al tío Marcos le mandamos el saludo al tío Coco al tío Rafa y al amigo Margarito y al amigo Manuel y a toda su familia amigos a veces se me hace un poquito difícil mencionar a todos pero cuando les decimos como de Manuel pues a su familia nuestro amigo Marcos y su familia y así verdad a nuestro amigo Manuel Figueroa hasta el estado de Washington nuestro amigo Manuel Figueroa hasta Parler California nuestro amigo Evelyn nuestro amigo Nara Aranjea nuestro amigo Olio Ochoa y bueno una bola de buenas gentes por ahí unos comentarios que nos dejan todos nuestros paisanos de diferentes lugares diferentes estados diferentes países vamos a continuar rompiéndole el pastel o partiendo el pastel como muchos lo conocemos vamos a voltear la cámara para enfocar ahí algunas palabras que nos quiera decir Ale y también como va a partir el pastel también vamos a mandar un saludo a la amiga Alicia Ledesma que nos dejó el comentario que siempre mira nuestros videos muchísimas gracias amiga por mirar los videos también le mandamos saludos a nuestra amiga Esperanza Sosa le pidemos disculpas si se ha eliminado su mensaje dado su comentario a lo mejor a veces lo hace el YouTube nosotros nunca borramos casi los comentarios solamente que sean muy groseros ofensivos solamente así pero mientras sean buenos comentarios no tenemos por qué estarlos borrando y le pidemos una disculpa a todas las personas que se les ha ofendido de una manera pues que han dejado su comentario y se ha eliminado no es que nosotros lo eliminemos que viene siendo el YouTube o aparte de eso que también hayan dejado su comentario y pues desafortunadamente el YouTube los borra ¿verdad? y entonces a todas las personas que si en algo se les ha ofendido con alguna mala palabra no ha sido con la intención de ofenderla simplemente a veces se le hace fácil uno mencionar alguna palabra pero le pidimos disculpas a todos no pasa nada y discúlpenos así es nuestra amiga Yolia Acuña hasta Barcelona España y a nuestra amiga a nuestros amigos de allá de Hidalgo ¿verdad? a nuestro amigo Bernardino Cortés le mandamos saludos hasta el estado de Hidalgo y a toda la familia Cortés del estado de Hidalgo así es y también a la familia Fierro muchos saludos ándale nuestro amigo Isidro Fierro Alejandra Fierro Isela y a su hijo Ángel Dios me lo bendiga donde quiera que se encuentren a toda nuestra gente de Nevada de Texas Colorado Pensilvania Tennessee Mississippi Missouri Carolina del Norte Georgia Nueva York Chicago y todos los estados de la Unión Americana y diferentes estados de nuestro país y diferentes países del mundo continuamos a mandar el saludo para la amiga Janet y su hijo Emiliano y a su esposo Jaime esperemos que ya esté bien su esposo en compañía de ustedes y muchas bendiciones también para usted a nuestro amigo Gerardo Rodríguez y a su esposa Chavo Rodríguez hasta el Paso Texas a nuestra amiga Lupe S Dios me la bendiga también por estar ahí comentando y ahí estamos siempre mandándoles saludos disculpenos que a veces se nos olvida o a veces de tantos saludos que estamos mandando pues se nos pasa uno que otro pero nuestra intención es buena y nuestra intención es saludar a cada uno de ustedes así es que vamos a continuar a partir el pastel bueno bueno ahora ya vamos a partir el pastel ahora sí vamos a ya lo estamos aquí partiendo sí papi ahorita vamos a darte ¿es mi penero o tú el penero? ¿tú quieres ser primero? sí ok ahora sí vamos a ver Alvarito si le va si le va a gustar ah de veras trae de cucharitas ¿ya te vas a irla? ahorita te vamos a dar un pedacito órale pues ahorita le vamos a dar saludos para mis compas le mandamos un gran saludo al tío Chore a la tía Esperanza al tío Carmelo espero que se la estén pasando bien ya que estamos ya casi saliendo los días de frío pero igual los saludos ahí están ¿verdad? y esperemos que un día nos podamos reunir otra vez y echar puro para adelante así es ¿verdad? que lo bonito es convivir es convivir y que no nos dejemos engañar en cosas que no así es enganchar se puede decir ¿verdad? ajá este pastel ¿cómo es Alejandra? ¿cómo se llama? porque lo miro diferente este pastel es de es de mil hojas oh sí con razón es diferente este pastel no es de de crema miren este pastel es como está raro pues es como se llama mil hojas ¿verdad? es un pastel que a Álvaro le encanta ¿verdad hijo? ¿te gusta o no? a ver puérale puedes saber para quiero ver cómo le comes ahora a las Juanchutri ahora quisiera ser solecito para entrar por tu ventana agarrarte a puros besos ya apapacharte la cama esas mañanitas están buenas ¿no? ¿a ver que sí? para que se los canten a sus esposas no, sí estamos contentos y cuando uno está contento no solamente lo tiene que decir uno sino que se le refleja uno así es que todos los cumpleañeros amigos no dejen de comentar que les vamos a estar leyendo los comentarios y que nos digan qué día cumplen años para que así les estaremos cantando las mañanitas o el happy birthday se derrumbó el pastel happy birthday tú y yo sapo verde y tú y yo sapo verde sapo verde sapo verde tú y yo ahí está ahí nomás viejones tendidos como mero se debe miren hasta Perla está bien feliz ¿qué tal Jaila? ¿está buena o no? a ver cómo está tu pastelón ay se mira bien rico era nomás wow a ver tu madrecita lo que pasa es que Perlita se puso sentimental ahorita que le cantamos las mañanitas a su mamá y dijo no que le cantamos muy bonito por eso le dieron ganas de llorar ¿verdad mami? y le dieron ganas de llorar porque se sintió muy sentimental dijo ay le cantaron bien bonito a mi mamá las mañanitas que mi mamá de la emoción este se puso bien feliz y yo bien bien que lloré así pasa ya ves que que no ves que dicen que también llorando se demuestra el amor y eso es bonito ¿verdad Alvarito? ¿y tú que le quieres decir a tu mamá hijo por ser su cumpleaños hoy? me quiero mucho y 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 ¿y que van a tomar soda o agua o jugo? vamos a tomar agua yo creo ¿verdad que sí? así es paisanos vamos a seguir con este videíto en un momento más y vamos a disfrutar este pastelito yo también me voy a comer un pedacito ahí ¿y a Pinky? ese Pinky también anda ahí comiendo este pastel ya miren la verdad que sí Pinky va al parque Pinky va a California Pinky va a otros lugares de paseo Pinky anda en todos lados Pinky anda en el pastel también No se queda a ningún lado Fíjense amigos para ser feliz No se ocupa tener tanto Estamos en familia por el mal tiempo Hay mucho frío Y aquí estamos en un lugar pequeñito ¿Tú qué le quieres decir a Alejandra y a Geyla? Hace buena comida ¿Y tú perrita qué le quieres decir a tu mamaya? Que es muy bien Amable Y también que sigue creciendo Que sigue cumpliendo años Ok ¿Y tú, Albertito, qué le quieres decir a tu mami? Gracias para mi mamá De mi cocina Comida Y bien ¿La quieres mucho o poquito? Mucho ¿Mucho, mucho? Ok Dale un abrazo entonces Ahora Eso Dale un abrazo madre a tu mamá Y hoy por ser día de tu santo Te vengo a papachar ¿Y tú y yo? ¿Qué le quieres decir a ti y a tu mami? Tú por ser el más grande ahorita de los hijos ¿Qué le quieres decir a tu mamá ahí? Pues le quiero decir que Que Dios le dé Que Dios le dé Que Dios le dé